La primera emisión del noticiero La primera emisión del noticiero De este caso no estuviésemos hablando hoy, estuviésemos hablando de cualquier otra cosa Pero yo creo que ellos tenían informaciones de que nosotros no íbamos a dar la cara De que nosotros no íbamos del país Siempre se dijo que se iba del país Totalmente, siempre lo dijeron Ellos están bien equivocados, ellos no saben que aquí sobran cojones Para darle la cara al país Para decirle a los venezolanos y las venezolanas Que aquí somos una nueva generación Que estamos dispuestos a dar la vida Porque este país cambie Y lo hemos demostrado A mí me da mucha tristeza Que el día 25 de junio El día de la audiencia oral y pública Donde en la Cuarta República Con el caso de Carlos Andrés Pérez Fue un antejuicio de mérito Televisado, público Y el caso inclusive de Don Miquelena Un hombre honesto Un hombre a cual le tengo mucho respeto Que fue el caso Micabú También fue en la Quinta República Un caso televisado Inclusive a periodistas de la prensa escrita Que entraban y hacían sus colas Como ciudadanos comunes No le permitieron el acceso La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué escondían? ¿Por qué los medios públicos, privados No podían entrar a esa audiencia? Esa es una audiencia Que quisiéramos pedirle al Tribunal Supremo de Justicia Que la saquen al aire Para que vean la conducta De la ciudadana fiscal de la República Que es de mi estado Del estado de Aragua Para que el mundo y Venezuela Se den cuenta Que ahí mismo se dijo Que no habían elementos Para enjuiciarme Este es un caso netamente político Fíjate que hemos visto Desde altos funcionarios Desde la fiscal general Gobernadores del estado Presidentes de la república Arremetiendo en nuestra contra Y al final todo esto tiene un fin El problema es que yo decidí El día que incursioné en la política De que para mí tiene la política sentido Siempre y cuando tenga el acento social Y algo que tiene que quedar claro Yo soy funcionario público A partir del 5 de enero del año 2011 Manejo de dinero público Es lo que le han alegado Correcto Yo soy funcionario A partir del 5 de enero del año 2011 Toda mi vida Lo que he hecho Es y se los conté ese día A los 32 magistrados Que no eran 32 Sino 33 Porque al lado de cada uno de ellos Estaba nuestro Dios Que es el magistrado principal Yo toda mi vida Estudié Nací Crecí Y siempre fui un estudiante De un colegio público Y mi primer grito de guerra En mi vida Me acuerdo que fue con un anime Fue tarjeta Papel de regalo y lazo Y lo digo con mucho orgullo Pero siempre con la ilusión De muchos Como muchos venezolanos De progresar De salir hacia adelante De ser alguien en la vida De siempre estar del lado De los más pobres Y te lo digo Mira A mi me están investigando Por hechos del año 2008 2009 2010 Mira Esta niña que tu vas a ver aquí Es una niña que yo agarré A los 4 meses Cuando ella nació Se le murió el papá Y es una sobrina mía Esta niña ya está casada Ya esta niña Está casada Y esto es una fábrica de ropa Que fíjate Que casualidad La empresa se llama Mardos Guer Yo Esa empresa Sí, totalmente Vengo de la industria De la confección Este es otro Este es otro Lo que pasa es que muchos Que nunca tuvieron Ni la capacidad De administrar una cantina Les duele Que en la vida Nosotros Seamos exitosos Que nos hayamos preocupado Por generar empleo Claro, diputado Pero le consulto Porque luego de esta audiencia Se ha dicho Que usted no ha refutado Quizás las acusaciones Que se han hecho Se lo digo Porque se habla De un dinero Que ha recibido A través de una fundación Y que hay dinero Que usted no registró En su momento Que no declaró En su momento Eso lo decía la fiscal Y que eso no lo ha negado Y le dicen Y le dicen que usted ha querido Hacer de esto Todo un tema Mediático Pero que no termine De refutar estos alegatos Yo quisiera Si la fiscal dijo eso Que les permita a Venezuela Y al mundo De que pasaran los videos Que nosotros tuvimos En la audiencia oral Y pública Eso es otra mentira Primero Yo no he tenido Ninguna fundación Segundo Nosotros si hemos ayudado A muchísimos Aragüeños Y muchísimas Aragüeñas Todo ese dinero Que usted recibió Todo ese cheque Que usted recibió ¿Eso fue registrado? ¿Eso se hizo legalmente? Todo se hizo legalmente Porque si yo lo hiciera Ilegalmente Como lo hacen ellos No lo deposito En una cuenta bancaria Mía Donde el ente rector Es su deván Todo dinero Que yo recibía Fue depositado En una cuenta De bancos Venezolanos Si yo voy a hacer algo Que esté en contra De la ley Yo no lo deposito En una cuenta mía Está tácito eso Lo que pasa Que esto es un caso Netamente político Y quieren sacarme del juego Por la vía judicial Porque no han podido Sacarme por la vía electoral Si quieren sacarme del juego Que me saquen Con un referéndum Pero que no utilicen El poder del Estado La justicia Los fiscales El Tribunal Supremo Para sacar del juego A una persona Que no se quiere arrodillar A este gobierno Yo siempre le he dicho Yo me voy a arrodillar Ante la tumba de mi madre Y ante la tumba de Dios Yo no me voy a arrodillar Ante nadie Ni ante ningún enchufado Yo tengo la conciencia Tan tranquila Que estoy dándole la cara Al país Fíjate Inclusive el presidente De la república Ha hablado de mi caso Ahora Eso le iba a decir En su momento El presidente Chávez Sentenciaba a propósito De algunos casos Y de lo que hablaba Pues terminaba siendo Lo que sucedía El presidente Maduro En este caso También ha hablado Del suyo ¿No cree que eso Puede ser una sentencia? Al final Lo que los venezolanos Quieren ver es Si el Tribunal Supremo De Justicia Va a escuchar A Maduro O va a actuar En base a la constitución Y las leyes Yo pido Que actúen En base a la constitución Y las leyes Ahora Tenemos nuestra conciencia Bien tranquila Voy a seguir trabajando Lo que les ha dolido Este gobierno Mira Ese día En la audiencia oral Y pública A mi me han violado Mis derechos constitucionales Todos los días El debido proceso Todos los días Inclusive Bueno La fiscal ese día Por lo menos dijo Que esa era mentira Que a mi nunca Me habían violado Mis derechos constitucionales Porque yo nunca había ido Para donde Para la fiscalía A pedir Que es La revisión De mi expediente Aquí está Sello húmedo Fui a la fiscalía Esto es un derecho Que se me fue violado Porque nunca me permitieron Revisar el expediente Pero aparte Sin embargo Ustedes se acuerdan Que mi audiencia Era el 11 de junio Fue aplazada Porque habían presentado Nuevas pruebas Porque habían presentado Nuevas pruebas Pero fíjense En el país que vivimos Y esta es la lucha Que yo vengo a dar Junto a un grupo De venezolanos Y venezolanas Por la verdad Y por la justicia El día 10 de junio A las 4 y media De la tarde Un día no laborable En el tribunal Supremo de justicia Presentaron Este folio Pero lo más grave Es que el ciudadano Pedro Carreño Le entregó A la fiscal Esto A las 3 y 36 En que tiempo Tuvieron ellos De revisar Todo esto Esto es Investigar A espalda Mía Están investigando Haciendo investigaciones En contra A la espalda De la persona Que hoy en día Llevan a un juicio De mérito Y también Tuvo la desfachatez De decir Cómo a mí Me van a Investigar Con pruebas Forjadas Este cheque Es un cheque Forjado Transferencias Forjadas Vamos a hablar de eso Diputado Porque tenemos que hacer Apoyo Vamos a continuar Con usted Porque además Se habla de su Inmunidad parlamentaria También del informe De Contraloría Que se hizo en la Asamblea Nacional Que entiendo No puedo participar No puedo revisar Porque va a ser Analizado esta semana Precisamente en la comisión Y las pruebas Que presentaba El gobernador De la estado En agua También vamos a hablar De eso Pero luego Esta pausa Ya ven Bien Estamos de regreso En la primera emisión De Noticiero Para que nos consulten Ciertamente Juan Barreto Del partido Redes Estaba invitado El día de hoy No asistió Para quienes nos estaban Preguntando Y lo supieran Por eso vamos a continuar Con el diputado Richard Amaro Y dejábamos allí Varios temas A propósito De sus derechos Y decía Sobre este informe De la comisión De Contraloría Que ya entiendo Fue repartido De los diputados Y va a ser analizado Esta semana ¿Qué conforma? ¿Qué tiene este informe? Mira Cuando la gente Es cobarde Cuando la gente No te da Ni la oportunidad Al derecho A la defensa Esa es otra Violación De mi derecho ¿Cómo es posible Que ya vaya a salir Un informe De la comisión De Contraloría Y yo como diputado Al igual que Pedro Carreño Que gané Con votos Que soy Llegué a la asamblea nacional Porque el pueblo Me eligió A mí no se me haya convocado ¿Qué esconden? ¿Por qué siguen Investigando a mi espalda? Al gobernador Jerry Falcón Fue convocado Cuando van a investigar A alguien Lo convocan A la comisión De Contraloría ¿Qué esconden? ¿Por qué no me convocan A la comisión De Contraloría Para escuchar Mis alegatos Para decirle Cuáles son Las pruebas forjadas Para decirle Usted hablaba ahí Nos mostraba unos cheques No sé si los quiere mostrar Porque Estos cheques Mi expediente Mi expediente En el Tribunal Supremo De Justicia Cuando me abrieron En el antejuicio De mérito Que dijeron Que me lo abrían Este cheque De ciento De una transferencia De doscientos mil bolívares Esa transferencia Es chimba Díganle la verdad al país Eso nunca entró En mis cuentas bancarias Un cheque De ciento siete mil Trescientos treinta y seis Que lo mostraban A cada rato En la Asamblea Nacional Díganle la verdad A los venezolanos Esto es otra prueba forjada Eso sí es un delito Aquí hay otro cheque Que es la venta De un vehículo Donde aparece El monto del cheque Y yo tengo el documento De compro y venta ¿Por qué utilizan Elementos forjados Para sacarme del juego? ¿Por qué? Bueno entiendo Que el gobernador Cadegui Laisami También presentó ¿Sabes por qué? Te voy a decir la verdad Porque nosotros Desde hace muchos años Nos hemos entregado Y esa es mi pasión Y nadie me va a sacar De ese camino Que es el camino social Esta señora Llegó a mí En el año dos mil nueve La señora Erling Y este niño Nosotros lo operamos Hace más de tres años Y hoy goza de salud Esta señora Tiene cáncer de mama Vive en el barrio Veintitrés de enero Y logramos operarla Hace un tiempo Este es un joven Un señor Que vive en Palo Negro Municipio Libertador Lo que les duele a ellos Es que si nosotros Estar en el gobierno Hemos logrado hacer Muchísimas cosas ¿Quién le ayuda A hacer estas obras? ¿De dónde sale Gente honesta Gente honesta Gente que cree en nosotros Gente que ve Que lo que nosotros hacemos Mira Esto es un rancho En la ciudad de Maracay Miren este rancho Y miren que fue convertido En una vivienda digna Lo que les pica Es que nosotros Somos eficientes Lo que les pica Es que nosotros Colaboramos Con el deporte Que hemos recuperado Más de 100 canchas Sin estar en el gobierno ¿Cómo lo hacemos? Sencillo Somos un grupo De hombres y mujeres Que nuestra meta Es una agenda social Ayudar siempre Al más pobre Y nunca Voy a dejar de mencionar Lo que es la verdad Jamás en mi vida He utilizado Un solo bolívar De fondos públicos Para ayudar a nadie Mira En estos días Yo escuchaba Al diputado Pedro Carreño Que él decía Que operar a un niño Eso es un delito Delito es quedarme Con las manos cruzadas Delito es Hacerme loco Y dejar a los pobres Sin que tenga alguien Que lo escuche Le decía Porque el gobernador Del estado de Aragua Presentó otras pruebas Le quería consultar Si eso había estado Si había sido manejado Esta semana En el tribunal Habló de dinero Que había recibido Incluso lo vinculan Con narcotráfico Mira Yo te voy a decir algo Yo no tengo nada De que hablar Del gobernador de Caracas Porque él no es el gobernador Del estado de Aragua Es un señor irresponsable Inclusive Inclusive Tenemos amigos Dentro de la policía Del estado de Aragua Que nos informan Que juega al fracaso De la gestión Del ministro Rodríguez Torres Con el programa De patria segura Es un gobernador Irresponsable Y Águila no caza mosca Gobernador Usted tiene que darle La cara al país Y decirle Donde su hermano sacó 21 millones de dólares Depositados en Banco Suizo Yo con usted No tengo nada que hablar Y si quiere Nos sentamos usted y yo Para ver quién De los dos es más ladrón Porque usted es un irresponsable Que dice que llevó pruebas Enséñele las pruebas Al país Sea responsable No utilice el poder Que tiene Pero usted tiene pruebas De esas acusaciones Aquí están El diputado Abelardo Díaz El diputado Abelardo Díaz Del estado Táchira Lo demostró Y está en fiscalía esto Y esto no se mueve En fiscalía Porque el señor Tiene poder Aquí están los depósitos Del hermano En las diferentes cuentas Bancarias En Banco Suizo Eso sí es un delito Eso sí es un delito Ahora Yo quiero dejar claro algo Aquí No es más hombre No es más macho que yo El que venga Y se siente insultarme El que quiere insultarme Que me lo diga en la cara Porque aquí Tenemos los cojones Bien puestos Para decirle la verdad Al país Y le digo El poder El poder que Dios nos da No es para joder a la gente Sino para ayudar A los más pobres Aquí seguiré Luchando por la verdad Luchando porque Venezuela Sea un país diferente Y ahora queda en manos Del Tribunal Supremo de Justicia De acatar La orden De Nicolás Maduro O acatar En base A la justicia Y a la verdad Este país Nosotros Queremos Quiero decirles algo A los magistrados Nosotros Esta vida es bien corta Esta vida es bien corta Y que no se olviden Que la justicia divina No falla Yo voy a seguir luchando A pesar de enfrentarme A todos los poderes A todos los poderes Pero creo en algo Que nunca faballará Que es la ley Más importante Que tenemos Que es la Biblia La palabra de Dios Plasmada en esta Biblia Muchas gracias Esperemos entonces Esta semana La discusión de este informe A propósito de este caso Y bueno Ya como saben El texto El texto Tiene 30 días Para decir A propósito de esto Nosotros Culminamos así Y hacemos el pase Con Sara Porque tiene información Del espectáculo De la Tazara Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Gracias.